Creo que nunca había grabado con la pared de ladrillo de fondo. ¿Es posible? No me suena. En el vídeo de la semana pasada pudiste verlo un poco de perfil. Normalmente grabo ahí a la izquierda o alguna vez ya he puesto la zona de trabajo de fondo. Voy a explotar todos los ángulos de esta habitación. Como ves por el título en el vídeo de hoy, voy a contarte de toda mi colección actual de maquillaje sin tener en cuenta productos de los que me estoy deshaciendo cuando estoy haciendo la revisión. ¿Qué productos compraría de nuevo? ¿Invertiría en ellos otra vez si perdiese la colección por la razón que fuese? En el vídeo de la semana pasada te enseñé mi colección de maquillaje y me deshice de algunas cosas en cuanto a prebases, bases, coloretes en crema o líquidos, bronceadores en crema o líquido, e iluminadores en crema o líquidos. Y básicamente lo que quería con ellos es que tuviésemos claro cuál es mi colección para que aprecies los productos que están aquí. Pues son todos joyitas. Y hay cosas de bajo precio y cosas de alto precio. ¡Ay, qué maravilloso! ¡Empezamos! Si te gustan este tipo de vídeos y quieres que lo hagas de más categorías, regálame un like, suscríbete obviamente para poder ver ese vídeo, y coméntame cuál sería la próxima sección que quieres ver porque no tengo ni idea de por dónde seguir. Si te digo la verdad, de prebases no tengo muchas que volvería a comprar. Desde que estoy en la academia aprendiendo maquillaje profesional, confío más en la preparación del rostro con las rutinas, serum, crema y demás, que con prebases como tal. La prebase de ojo no me la quita nadie porque yo la necesito, pero la prebase de rostro... Lo que sí tengo claro que volvería a comprar... Bueno, claro, no. ¡Ups! Si sigue a la venta, tengo clarísimo que volvería a comprar las gotas oscurecedoras de la base de Belle. Me gustó mucho, lo que pasa es que fue una colección del verano pasado, entonces no sé si se podría encontrar. Pero si no, me haría con un oscurecedor esencial para mí porque como tengo la piel tan clarita, tiendo a comprarme bases muy claritas. A veces se me pasa. O si la quiero utilizar en verano, pues me suele estar un poquito clara. O si me gusta muchísimo una fórmula de base que tengo y se la quiero aplicar a una amiga mía, pues lo utilizo muchísimo. Si pudiese ser este, perfecto. Si no, tendría que buscar otro. Y lo mismo me pasa con el aclarador de bases. Me queda mucho. Es que yo no creo que esto lo vaya a terminar en la vida, pero cuando se me ponga malo o lo termine, voy a llorar mucho porque esto no existe actualmente y no tengo localizado ninguno de otra marca porque tampoco los he probado que me entusiasmen. Entonces, si por arte de magia NYX volviese a ponerlo a la venta, me lo compraría del tirón. Si no, pues tendría que buscar otro, pero necesito un aclarador. Esto sí que no puede faltarme. Y la única prebase que compraría, por muy raro que parezca, actualmente con los gustos y las técnicas que utilizo, sería la matificante de Catrice. Me ha gustado mucho esta matificante. No necesito probar otras ahora mismo del mercado. Por tanto, pues repetiría con esta. El precio es bastante bueno. En general, me he enamorado mucho de Catrice en los últimos años. Una muy buena opción para mi gusto, para este tipo de acabado que queremos más matificante. Yo no utilizo ya cremas en mi rutina matificante porque creo que hace un efecto rebote si lo utilizo a diario, pero para un día concreto o combinándola con una base muy jugosa o lo que sea, sí que me parece muy adecuada la prebase. Si quieres ver qué prebases he dejado fuera, pero que siguen en mi colección, pues los tienes en las tarjetas. Esas prebases me gustan. Ya he invertido en ellas y las voy a gastar, pero ahora mismo no tengo un feeling 100% de decir me la volvería a comprar sí o sí. La necesito o la utilizo en situaciones concretas y me encanta. No, las utilizo porque las tengo, pero ya está. ¡Ay, no! Se me olvidaba. Esta casi se me pasa. La prebase de Rare Beauty, que es una prebase iluminadora en un tono más champán rosado que dorado. Lo mismo que la mate. Esta tiene unas partículitas de brillo como si fuese un iluminador en crema o líquido, pero mucho más sutil y da un aspecto mucho más jugoso a la piel. Entonces es como un efecto muy específico que si quiero una base con ese acabado y no tengo bases que tengan partículas. Entonces, si quiero un acabado en la piel de ese estilo, combino la base con este tipo de productos por debajo. Así que esta sí que la volvería a comprar en mini talla porque da para mucho. Y ya gasto un montón. Continuamos con las bases y la verdad es que creo que compraría bastantes. O sea, tengo un montón, pero compraría bastantes. Hay otras que me gustan mucho, pero por el precio o la marca que testan animales, pues ahora mismo no las volvería a comprar. Me sorprende bastante que volvería a comprar esta de It Cosmetics, que no la compré. O sea, sí, tenía algo de curiosidad, pero sobre todo la compré porque necesitaba llegar a los 40 euros que cuesta para que regalasen la brocha de edición limitada de esta marca. No me acuerdo exactamente en qué página la compré, pero ya digo que me ha gustado bastante y creo que en una situación así similar volvería a pecar con ella en caso de que no la tuviese en mi colección. No esperaba que me fuese a gustar tanto. Hay productos que no voy a enseñar aquí porque los enseñé en mi malestín de maquillaje para viajes que me llevo los imprescindibles productos que más me gustan. Ergo, volvería a comprarlos si me quedase sin ellos. Prácticamente todos ellos. Es verdad que pensándolo fríamente, quizás la base de maquillaje sea uno de los productos que no compraría porque tengo otros que me gustan mucho y puedo hacerme botecitos de muestra para llevar menos cantidad y no llevarme el bote entero. Y es que mirando las tres bases que tengo aquí, que son las otras que volvería a comprar, creo que todas ellas me gustan más que la de NYX. Entonces, una de ellas con precio elevado, la única que me compraría de un precio elevado, bueno, quitando la de It Cosmetics del tubo, es la Make Up For Ever Reboot. Me gusta mucho, mucho, mucho esta base. Es verdad que es de las últimas que se ha incorporado a mi colección, pero es que cada vez que la utilizo me encanta el acabado que me deja en la piel. Sí que es cierto que en este apartado del maquillaje, en la academia he probado bases que me han encantado, como la de Nabla, le tengo muchísimas ganas, y la de Charles Tilbury, la que tiene un acabado pues casi de doble piel. La de Fenty, que también es tinte, también me apetece mucho. Entonces es posible que probase con ellas si me quedase sin ninguna base de maquillaje. Pero estoy segura que con esta volvería a repetir. Es que me he enamorado. Es la base que tengo en el organizador y que utilizo a diario si no tengo ganas de utilizar otra concreta. Por cierto, hago un parón a mitad de vídeo para decir que estas no son mis pestañas, por si no se ha notado. Son pestañas postizas de acento de Primark, huella seco. Son estas concretamente, un euro y medio. Y cuando me las he puesto las he notado bastante. O sea, no me he resultado cómoda, pero me he acostumbrado. Y la verdad es que esto es un mundo, ¿eh? Del que no sé si voy a salir muy bien parada. Sin haber utilizado apenas pestañas, tengo una sección bastante grande en mi colección de pestañas. En cuanto al tamaño del cajoncito, ¿eh? Continuamos. Por otra parte, dos bases low cost. Dos bases... Bueno, no me acuerdo si esta era low cost o más bien gama media por el precio que tiene. Pero mis dos bases favoritísimas de este rango de precio. Por una parte, Catrice True Skin es la que utilizaría ahora. Si quiero construir la base y tener un poquito más de cobertura. Me gusta muchísimo el acabado. Es más segunda piel que jugosa. Por ejemplo, esta la combinaría con el primer de Rare Beauty. Si quiero que sea un poco más jugosa. O la aplicaría con esponja. En fin. Y por otra parte, la Air Glow de W7. Que esta, pues también fue una pequeña sorpresa. Porque la compré por las recomendaciones y las impresiones que estaban teniendo otras personas. De aquí del mundo YouTube. Pues sí, coincido. Me gusta mucho. También tiene algo de cobertura. Pero ya sabes que yo la aplico con una mano muy fina. Aplico muy poca cantidad. La difumino muchísimo en los bordes para que no crea efecto máscara. Y el acabado me gusta mucho en la piel. También la he utilizado esta semana última. Estoy intentando maquillarme un poquito más. Esto lo digo cada dos por tres. Porque mis rachas son muy cíclicas. Que estas dos las volvería a comprar. Por cierto, si te preguntas cuáles son los tonos. Los tienes todos en el vídeo anterior de mi colección. Vamos con correctores. El único precorrector que tengo en un tono salmón que lo utilizo a diario es el de Belle. Y está en el neceser para el maquillaje de vacaciones. Y después volvería a comprar tres correctores. De alta gama, el único que volvería a comprar es el Naked Skin. Porque me parece un corrector que aporta buena cobertura. No la máxima cobertura, pero no está mal para personas que no tienen muchas ojeras. Y para personas con más ojeras podemos utilizar el precorrector. Y tiene un acabado bastante neutro. Ni muy, muy, muy hidratante ni muy resecante. Entonces me gusta mucho para todo tipo de pieles. Y de hecho el tono no es el que a mí me quedaría mejor. Pero me gusta tenerlo para otras pieles que normalmente suelen ser más oscuras que las mías. Volvemos a las mismas marcas que antes. Hostia, no me había dado cuenta. Justo de la misma línea, el True Skin de Catrice, que lo tengo en dos tonos. Es el corrector que utilizo a diario y me gusta. Y obviamente me gusta mucho. Y por otra parte también de W7. En este caso el Nice Touch. Que es el corrector más nuevo que tengo en la colección. Ya lo comenté en el vídeo de la semana pasada. Uy, me he manchado la uña con algo. Me está gustando mucho y me apetece mucho utilizarlo a diario cuando me voy a maquillar. Así que muy contenta con este corrector. Por ahora volvería a pillarlo. Además que está súper bien de precio. De bronceador, aparte del de Kiko, que es el que tengo en el NECSER. También me haría con el de Sleek. Porque tengo muchas ganas de seguir utilizándolo en mí y utilizarlo en otras personas. Que no he tenido hasta ahora mucha oportunidad de ello. Es verdad que para otras personas quizás sería mejor el otro tono. Pero es que me parece muy original. Y se funde muy bien con la piel. Puedes modularlo. Ya lo comenté todo en el vídeo anterior. Al final la conclusión es que sí, me volvería a hacer con este. Porque además no está nada mal de precio. En su momento quise el de Ilamascua, pero no me coincidió el comprarlo. Lo tuve en la cesta durante mucho tiempo. Y al final llegó mi vida al de Sleek, que es más baratito. Y mira, me parece que es más accesible. Así que muy contenta. No hay muchas cosas de esta marca que me tengan enamorada. Pero diría que esta es la única de hecho. En su momento yo era muy fan de Sleek. Como colorete tengo que enseñar unos cuantos del vídeo pasado. Porque aparte también tengo los dos del NECSER. O sea, volvería a comprarme muchísimos coloretes en crema. Y es que, bueno, en la realidad. Soy muy fan ahora mismo de aplicar tanto crema como polvo. Porque pienso, ya lo he repetido alguna vez. Que así aplicamos menos cantidad de polvo. La piel se ve menos cargada. Pero el producto dura mucho mejor a lo largo de las horas. Entonces, claro, el bronceador. Yo con uno que me siente bien, perfecto. Pero es que el colorete. Hay un mundo de coloretes. De colores distintos que se pueden utilizar para cada ocasión. Entonces, pues mucho. Volvería a comprar los tres. La colección completa de Revolution Pro. No sé si sigue a la venta. Pero si siguiese, volvería a comprarlo sí o sí. A mí me sientan los tres bien. Porque tengo la piel bastante clarita. Todo para el carro. Además que muy bien de precio. Y volvería a comprarme los dos que tengo de Technique. Quiero seguir comprando más tonos de estos. Así que es un claro indicativo. Dos euros. Producto para una vida. O sea, es que siempre me sobra producto. Porque pigmentan mucho. Pero se trabajan muy bien, ¿vale? No quedan a parche si lo trabajas rápido y lo vas aplicando con poquita cantidad. Y a lo largo de las horas ya digo que es que me funciona muy bien esta técnica. Y no noto diferencia en cuanto a utilizar uno u otro. Es verdad que prácticamente todos los que tengo son de una gama baja. Pero en este tipo de producto, en los coloretes en crema, me están sorprendiendo mucho las marcas. Y no estoy sintiendo necesidad de probar muchas de alta gama. Tengo ahí algunas. Rare Beauty, básicamente. Pero después de la familia... Bueno, no tanto de Technique quiero más tonos. Pero de la familia de marcas Revolution, quiero probar más distintos de otras marcas que tienen. Y como iluminador, aparte de los que tengo en el Necessaire, me repito mucho. Pero es que no quiero que se olvide que esos están, no son estos solos. El único que pillaría de los que enseñé en el vídeo pasado es el Hollywood Flawless Filter, pero en mini talla. No sé qué tonos están en mini talla, porque juraría que todos no están. Pero es que esto es una barbaridad de producto. Esto no se va a gastar en la vida y no es necesario tanto. Bueno, si eres maquilladora y te gusta este producto, quizás sí. Pero si no, si es para uso propio, con la mini talla va que chuta si está el tono que a ti te viene bien. Te recomendaría más esa que esta, porque también te ahorras dinerito. Y el aplicador, yo es que no utilizo este aplicador para ponérmelo en la piel. Yo lo pongo en la paleta y lo cojo con la brocha. No sé si cambia el aplicador con la mini talla, es posible, pero si es así, tampoco me afecta. De Charlotte Tilbury también tengo ganas de muchos productos. Estos serían todos los productos de estas categorías que quiero enseñarte. Te recuerdo, si todavía no me lo has dejado por comentario, cuál es la siguiente que querrías ver. Si has llegado hasta aquí y no le has dado like, dale, porque quiere decir que te ha gustado el vídeo, por favor. Y me ayudas un montón. Y suscríbete si no has hecho para ver vídeos como este y como muchos otros. Yo me despido con mi peinado aquí raro, que no he dicho nada, pero estoy intentando hacer cosas distintas. Me ha gustado este peinado. Me lo he medio inventado, medio seguido tutoriales de Instagram. Si te gusta la manicura, que no he dicho absolutamente nada en Instagram, tienes un mini tutorial. Porque creo que no lo he dicho hasta ahora, pero estoy haciendo los tutoriales de manicura. Ya me he animado a hacerlos, pero por Instagram, por Reels, que es más cortito. Yo creo que se ve bastante bien. Lo prometo, pronto vendrá el vídeo de básicos de manicura. Nos vemos el próximo domingo y si estás por Instagram, pues nos veremos mucho antes. Hasta entonces, que pases muy buena semana. Adiós. Adiós.